Hola, soy Jorge González del Arco, del blog desde alicante.com Bueno, lo primero que tenéis que hacer, si queréis grabar un vídeo para subirlo a alguna plataforma en internet es aseguraros que estáis grabando, que nos pase como a mí el otro día que estuve 5 o 10 minutos soltando aquí una charla y no grabé absolutamente nada Así que, aunque mováis un poco el móvil, y esto sea un poco molesto para la gente que os está viendo en YouTube o en cualquier plataforma, es súper, súper importante que os aseguréis que está corriendo el tiempo ahí en el reloj o el re que está en rojo, para no tener ningún problema Bien, hoy os voy a hablar un poco sobre plataformas de vídeo en internet ¿Qué plataformas conocéis? Cada día parece que sale una nueva, ¿verdad? Bueno, yo últimamente estaba probando Vine, que es una plataforma de vídeo en la que puede grabar vídeos de 6 segundos y os comenté el otro día que quería grabar un Vine, un vídeo de 6 segundos al día para daros algún consejo Solo que, bueno, lo pensé mejor y como podéis comprender, en 6 segundos es difícil meter demasiado contenido Otra de las plataformas de vídeo interesantes es Instagram, que sabéis que empezó como una red social de fotografía pero después se introdujo la posibilidad de grabar vídeo también y bueno, sabéis que Instagram acaba de superar a Twitter en número de usuarios con más de 300 millones de usuarios, así que es una red social muy a tener en cuenta también ¿Qué pasa con Instagram? Pues de nuevo, la limitación de tiempo por vídeo que son solo 15 segundos, es un poco más que Vine, que son 6, pero son poquitos ¿Qué otras plataformas tenemos? Bueno, pues hoy en día también Facebook, aparte de subir texto, enlaces, fotos sabéis que desde hace bastante tiempo en Facebook se pueden subir vídeos y la verdad es que la plataforma de vídeos de Facebook está teniendo bastante éxito y cada día se suben más, más, más y más minutos de vídeos y ahora mismo está rivalizando un poco con la gran plataforma de vídeos que es YouTube que es donde yo tengo idea de subiros estos vídeos para charlar un poco con vosotros y comentar algunas cosas ¿Por qué voy a subir este vídeo a YouTube? Bueno, por un lado lo que os he comentado de las plataformas de microvídeos como Vine o Instagram, que para hacer determinados segmentos o tipos de vídeos son interesantes pero la limitación de tiempo, pues yo ya llevo más de dos minutos hablando sería imposible subir este tipo de vídeos ahí Después, YouTube, bueno, ha sido la plataforma clásica de vídeos la que tiene, pues, posiblemente más gente metida dentro buscando información en vídeo y una de las grandes ventajas de YouTube es que os pueden encontrar ¿De acuerdo? YouTube tiene un buscador, como sabéis y es el segundo buscador a nivel mundial más usado después de Google por lo que muchísima gente ya se mete en YouTube directamente para buscar ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, uso Google y si quiero buscar pues me lo invento, receta para hacer, la pizza, bla, bla, bla Bueno, pues yo me meto en Google pero hay muchísima gente y sobre todo muchísima gente joven y adolescente que usa YouTube directamente como buscador por defecto Os lo digo por experiencia que soy profesor y siuto y se lo preguntan a mis alumnos y muchísima gente ya no usa Google se mete en YouTube y busca ahí lo que sea Así que los resultados que te da YouTube son vídeos ¿De acuerdo? Así que os pueden encontrar muy fácilmente en YouTube y tenéis una audiencia enorme, brutal y a nivel mundial Otra de las ventajas también para que os encuentren es que YouTube es de Google, la compró Google Entonces Google en el buscador, aunque la gente no use YouTube para buscar y use Google, Google siempre da preferencia en su primera página de búsqueda a algunos vídeos, siempre que sean de cierta calidad y con cierta relevancia y guarda algunos huecos en la primera página de búsquedas para vídeos en general y particularmente vídeos en YouTube que es su plataforma y le interesa mostrar ese contenido Así que cuando busquen en Google si tienes algún vídeo pues lo que os estoy diciendo ¿Cómo hacer una pizza margarita? Bueno, pues aunque sea muy sencillo puede que haya gente que no sepa hacerlo entonces si buscáis en Google y en YouTube hay vídeos con tutoriales, video tutoriales mostrando cómo hacer una pizza margarita pues os van a aparecer en Google vídeos de YouTube y si es uno vuestro pues podéis tener mucho tráfico al vídeo y os pueden descubrir Otra de las razones por las que quiero empezar a subir vídeos a YouTube bueno, aunque tengo un blog y bueno, puedes tener una web, blog, redes sociales pienso que el vídeo es la plataforma yo creo más potente y más personal que hay en la que le ves a la persona los ojos, los gestos el tono de voz, cómo se explica y bueno, me parece muy interesante que te conozcan o si alguien te encuentra yo la recomiendo porque en un blog o en redes sociales siempre puedes esconder cosas pero yo creo que en un vídeo estás hablando de de tú a tú con tu posible audiencia y vas a conectar o no vas a conectar al 100% ¿de acuerdo? Así que bueno, este es mi vídeo consejo de hoy espero que os haya gustado y sobre todo espero que os siga subiendo vídeos de este tipo y no me quede en un proyecto más que no acaba de arrancar ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos 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 Gracias.